Hola, ¿cómo están? Soy Víctor Bordóa Fernández, director general del Grupo Imagen Pública, y este es un nuevo capítulo de Rock and Gold. ¡Bienvenidos! Estamos muy acostumbrados a escuchar que la publicidad, principalmente o la mercadotecnia, echa mano de cosas oscuras, de cosas turbias, para poder llamar nuestra atención. También sabemos que todo aquello que represente atracción, miedo, chisme, intriga, también la llamará. ¿Cuántas veces no hemos oído el tal película, tal canción, contiene mensajes subliminales? Son cosas malas, cosas del diablo. ¿Y qué es lo único que logran? Que ese producto, esa película o esa canción tenga más éxito. El morbo siempre ha estado y estará en la vida humana. Si ustedes buscan el significado de morbo en la RAE, dice interés malsano por personas o cosas. ¿Cómo es posible que nos atraiga algo malsano? Si la lógica dice que lo que nos atrae es algo bonito, algo que nos gusta. Y ahora resulta que también estamos configurados para que nos guste algo malsano. Interesante. La realidad es que cuando nosotros vemos o nos dicen que algo es prohibido, que algo genera ese no sé qué que le llamamos nosotros y que nos incita a querer verlo, no es otra cosa más que morbo. Hagan el siguiente ejercicio. En sus oficinas o en sus casas, pongan un papel doblado, el cual diga no abrir. No digo que pongan un sobre con algún tipo de cinta o con grapas o algo, porque si le pones no abrir y está difícil de hacerlo, pues nadie lo hará. Pero el chiste es que pongan algo que sea fácil de abrir. Una caja, un cajón, como decía, un papel doblado y pónganle no abrir. Pongan una cámara a grabar o escóndanse y vean. Y se darán cuenta que el más del 85% de las personas que lo vean lo van a abrir. ¿Por qué? Porque me dijiste no abrir. Esto mismo también lo pueden hacer en alguna computadora. Si tiene gente que comparte computadoras y demás, pongan un file en su escritorio que diga no abrir y van a ver cómo todo el mundo va a entrar. Y luego ya nada más pongan un mensaje de no seas chismoso, ponte a trabajar o ponte a hacer tus cosas. Te dije que no lo abrieras. Pero fíjense, esto siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Nos va a atraer lo prohibido. Lo que no se puede hacer. Repito, estamos muy acostumbrados a escucharlo principalmente en términos de publicidad. Que nos están manipulando sin que nos demos cuenta. Ahora bien, si no nos damos cuenta, ¿sí lo registramos? No quiero entrar a un debate en cuestiones psicológicas, que por supuesto es un tema al cual yo no domino. Pero hay varios estudios y varias cosas que dicen que los mensajes subliminales no existen. Que porque si es subliminal, quiere decir que no lo captó tu cerebro y que no está haciendo directamente la estimulación. Hay otros estudios que dicen que sí, que justamente en el inconsciente queda registrado y que después hace que tengas esa reacción. ¿Team 1? ¿Team 2? No lo sé. Pero el chiste es que es una gran fórmula para vender. Basta que nos digan que en alguna película sale algo turbio o algo fuera de lo normal para que lo vayamos a ver. Ahorita sí, de bote pronto, me cae el 20 de una película de hace muchos años que de hecho era una película totalmente palomera y no pasó más allá con ella que se llamó Tres Hombres y un Bebé. Pero que se decía que en una de las tomas se veía atrás de una cortina la silueta de un niño. Bueno, quiero que sepan, no sé si eso fue a nivel internacional o no, yo les voy a hablar de lo que pasó en México y lo que yo viví siendo chico. En las noticias, programas de televisión, en todos lados decían el fantasma de Tres Hombres y un Bebé, el fantasma de Tres Hombres y un Bebé y yo creo que la gran mayoría de los que la fuimos a ver fue por tratar de ver si sí era un fantasma o no era un fantasma. Cuando después salieron a la renta, y aquí sí sé que me voy a delatar o van a empezar a salir dinosaurios por atrás de mí, cuando salen a la renta, la película en estos centros de renta de videos gran parte del chiste era rentar la película e ir pasándola cuadro por cuadro para ver si llegabas a percibir o ver si se analizaba la silueta del bebé. Me acuerdo que muchos decían que no, que era un cartón que alguien había dejado atrás de las clásicas como material P.O.P. para las películas, que era una silueta a tamaño real, que lo habían dejado, da lo mismo. Y repito, con una película que sí generó taquilla, pero que ahorita con la gente que tengo enfrente de otras generaciones, dije Tres Hombres y un Bebé y se me quedaron viendo con cara de qué chorreados es eso. Unos mucho más viejos y otros mucho más jóvenes, pero no tienen ni la más remota idea. Pero el ejemplo queda bien para justamente comprobar el cómo nos atrae todo esto. Y por supuesto que el medio del entretenimiento no se queda afuera. Muchos dicen que sale por la publicidad y que han ido echando mano, pero la realidad es que no sabemos cómo está. Porque aparte, hay algo natural que hace que reaccionemos de esta manera. Ya que cuando nosotros estamos ante una situación que nos genera algún tipo de tensión o inquietud, en automático, nuestro cerebro manda una señal al cuerpo de esos estímulos. Por lo tanto, el cuerpo empieza a segregar cortisol y adrenalina. Eso hace que creemos un estado de alerta, pero que ya una vez que interpreta que no hay peligro, el sistema se apaga y no relaja. Y de esta manera segregamos más dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Entonces, fíjense qué interesante. Estamos en una montaña rusa de sentir alerta y placer, alerta y placer, alerta y placer. Entonces, evidentemente, el puro placer también genera dopamina, pero la parte de la adrenalina, el miedo, esta cosa del morbo, de qué va a pasar, también se disfruta. Está mal que lo hagamos, pero ¿por qué cuando hay un accidente en una vía rápida, se genera más tráfico? Podríamos decir que es porque el accidente está estorbando y se quedó en medio de esa vía y por eso hay tráfico. Pero muchas veces el accidente ya pasó, ya movieron a los coches de lado y sigue habiendo mucho más tráfico. ¿Por qué? Porque, por desgracia, el morbo del ser humano hace que aunque no te importe o no te debería, mejor dicho, o no nos debería, no nos debería de importar, todos pasamos más lento y volteamos a ver qué diablos pasó. No importa la gravedad del accidente, puede haber sido una cosa espantosa o puede haber sido algo leve, pero siempre volteamos para ver qué pasó. Y eso hace que se genere mucho más tráfico y que de esta manera, esto hace que se genere mucho más tráfico y que todos estemos al pendiente para tratar de satisfacer esta pequeña montaña rusa de la que hablábamos. Algo nos puso como en alerta que pasó, vimos que no hay peligro, nos tranquilizamos, pero cuando pasamos por enfrente, sí, sí voy a voltear a ver. Y aunque muchas veces no lo quieras ver, volteas. Y ahorita ya quiten el accidente. Pero cuando hay algo que te va a generar algún tipo de tensión, de miedo, de, híjole, es que no sé si debería asomarme. El clásico como que no quiero ver, pero me tapo los ojos, pero me estoy tapando los ojos con los dedos abiertos y los ojos abiertos. Eso es puro morbo. Pero pasemos ahora y veamos ahora cómo han echado mano con algunos ejemplos, tanto en el mundo de la música como en el mundo del cine principalmente. De repente nos podemos confundir. Y aquí voy a arrancar un poquito con la parte del deporte. Porque si nos vamos a ciencia cierta, lo que decíamos, de acuerdo a lo que dice la RAE, que es un interés malsano por cosas o por personas, muchas veces nosotros también lo traducimos a ese interés que nos genera, pues valga la redundancia. Morbo, ¿ok? Estoy aplicando mal el término, pero en el deporte, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un jugador, vamos a suponer, jugaba en el Real Madrid y lo contrata el Barcelona o viceversa? No me voy a meter ahorita al caso de Figo, ni de Ronaldo, ni de todos los que han ido brincando de equipos en equipos, pero siempre que un jugador prestaba sus servicios para el equipo rival, esa primera aparición en el campo local va a generar ese morbo. ¿A qué voy? Por si no me di a entender. Un jugador del Barcelona lo contrata el Real Madrid y por primera vez tiene que ir a jugar a Barcelona. Independientemente de los chiflidos, mentadas de madre o cualquier otra cosa que se pudiera presentar hacia el jugador, todos los medios de comunicación, la afición, tanto en la televisión como en el estadio, quieren ir para ver qué pasa. También puede ser morbo. A lo mejor no mal sano, a lo mejor sí, porque parte de esa de que sea mal sano es ver cómo le mienta a la madre. Y yo traigo el morbo por ver cómo le mienta a la madre una persona y eso me genera esta adrenalina que decíamos y este interés de que tengo que estar ahí. Muchas veces también lo ponen cuando hay, por ejemplo, contrataciones estrellas. Yo no lo veo de esta forma. O sea, yo la verdad una contratación estrella no lo veo como morbo porque no hay nada malo que pudiera pasar. Pero siempre es querer ver cómo va a reaccionar la gente y qué va a pasar con eso. Evidentemente es una expectativa, evidentemente es una cuestión comercial. El caso más reciente es Messi y el Inter de Miami. Todo el relajo que se armó cuando su contratación, el primer partido, cómo se agotaron los boletos del estadio, cómo subieron de estar en 50 dólares promedio a estar casi en los 300 o 350 dólares. De igual manera que la única camiseta que se ve rondar por el estadio del Inter de Miami es la del número 10 con Messi. Nadie pela a los otros jugadores. Ahora ya con Suárez, Jordi Alba y con Sergio Busquets debe de ser otra historia. Pero cuando nada más contrataron primero a Messi y luego a Busquets y a Jordi Alba, no obstante que ya estaban jugando la única camioneta, la única camiseta que se veía dando vueltas por el estadio es la de Messi. Muchos le llaman morbo. Es que es por el morbo de ver a Messi. No. Yo lo veo como la expectativa de ver a Messi. Morbo, eso sí. Repito, cuando puede haber un jugador que se presenta con la afición contraria cuando pertenecía a ella. Ahí podría ser, ¿no? Algo de morbo. Evidentemente, cuando pasa algo grave en algún deporte y vamos a suponer un accidente en el fútbol en una falta le rompen la pierna al otro jugador y en la escena o en la toma se ve cómo se le sale el hueso. ¿Ok? A lo mejor fue un partido y ahorita le voy a poner Veracruz contra Juárez. No lo vieron ni los papás de los jugadores. Pero, ah, salen el periódico, salen las noticias, salen los programas que hubo ese accidente o esa fractura e inmediatamente se vuelve el video más buscado en las diferentes plataformas para poderlo ver. Inmediatamente se vuelve viral, a todo mundo se lo pasan y todo mundo lo está viendo. La reacción de todos es de desagrado, de igual taparnos el ojo y decir, no quiero ver, hasta se me revuelve el estómago con ver la escena. Pero ahí lo estamos viendo. ¿Ven? El morbo, ese interés malsano choques en Fórmula 1 ni se diga. No, los golpes, los golpes en el hockey también. Hay muchísima gente que asiste a la lucha libre para ver ese tipo de violencia y ese tipo de morbo más allá de las rutinas planeadas y de las cosas como se van dando en la lucha libre. Pero vamos mejor a regresar a lo que realmente nos importa, el mero, mero morbo en el entretenimiento. ¿Por qué creen o por qué se imaginan el éxito y el boom de los reality shows? se contestaron solitos. Bola de morbosos. La realidad es que aquí en Diablos le importa lo que hagan seis o siete personas encerradas en una casa las 24 horas del día sin poder salir. Aquí estoy hablando del fenómeno principal de los reality shows que fue Big Brother, ahorita llamada también la casa de los famosos, que es otra versión todavía más morbosa, porque primero eran X número de desconocidos metidos en la casa. Evidentemente con una producción que los ponía a prueba en varias cosas para ver las reacciones. Pero pónganse a analizar la neta, la neta, la neta. ¿A quién chorreos le importa lo que hagan siete desconocidos dentro de una casa? Si tu respuesta fue a todos es porque todos somos una bola de morbosos. Y estábamos dispuestos o estuvimos dispuestos a contratar sistemas de televisión satelital con un canal que supuestamente te prometía tener las 24 horas de lo que está pasando y mucha gente cayó y mucha gente lo estuvo viendo y no pasaba absolutamente nada. Ahora vámonos al brinco y ya la evolución. Primero Big Brother VIP metieron artistas otra cosa que le da más carne al contenido. Son famosos gente que admiras o que admira el público al cual va dirigido Big Brother y también ponen a uno que no se lleva bien con otro y los meten. Y todo el tiempo es dos cosas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a conocer de ese famoso que va a hacerme sentir que lo conozco mejor? Yo lo veo en la tele, lo veo en las telenovelas y si me lo encuentro en la calle le pido un autógrafo y me tomo una foto con él o con ella y siento que es mi amigo o mi amiga. ¿Pero qué creen? Si ya lo conozco en la intimidad de ese programa y ya veo qué piensa, qué hace, ya siento que soy más su brother, que ya lo conozco mejor, que realmente somos amigos y la realidad es que fue por puro, cochino, morbo. Morbo que genera mucho dinero. Evidentemente para los productores de ese programa y para quienes vendieron la licencia en su momento representaron millones y millones de dólares. y eso que en México no somos tan consumidores de reality shows porque aunque pongan concursos de baile y les quieran decir reality shows la realidad, ahora sí que la realidad es que no son reality shows, ¿no? Si te muestran o nos enseñan cómo estuvieron los ensayos y que si hay conflicto y que si ya se pelearon, que si ya se mentaron la madre, que si ya se enojaron con la juez porque les dijo X o Y, que si ya se sintió el otro con la otra, pero la realidad no es un programa de este tipo. Estados Unidos consume reality shows como locos. Ya sé que también van a decir, no, Víctor, también aquí consumimos mucho realities porque Netflix está tapado de reality shows y los vemos. Pueden ser igual una bola de señoras ricas que se dedican a vender bienes raíces en Beverly Hills y el reality show es la relación que tienen con su venta de bienes raíces o un grupo de esposas de gente multimillonaria o de gente famosa que no tienen otra cosa nada más que hacer más que argüendear o igual puede ser el crew de un yate que se renta por temporadas y te muestran la relación que hay entre el capital los de abordo con los invitados que fueron qué pasó qué hicieron y se avientan temporadas y temporadas y temporadas con eso. ¿A quién diablos le importa cómo viven las personas del crew de un yate? Sé que muchos van a levantar la mano pero aunque no nos importe los hemos llegado a ver por ver qué pasa. Seguimos con los temas de los reality shows las Kardashian ¿qué opinan de ellas? Vimos que el brinco en otro capítulo vimos que el brinco de Kim Kardashian y muchos conocen que realmente se hace famosa por el video íntimo que se filtra y de cómo la mamá ve en esa crisis la oportunidad para hacerlo y de ahí empiezan a sumar hermanitas Kardashians empiezan a sumarse sumarse sale la 1 sale la 2 cada vez más paparazzis cada vez más presencia pública y de repente a alguien se le ocurre ding dong oigan y si hacemos un reality show ya las conocen ya son famosas a la gente les interesa ¿por qué no hacemos el reality show de las Kardashian? y así nos podemos seguir por ahí estuvo el de Ozzy Osbourne el de Family Jewels y ahí fíjense lo curioso una de las hijas de Ozzy Osbourne no quiso participar ella dijo que no le entraba al juego y ella no aparece en ni medio capítulo del reality show o apareció en el reality show de Ozzy Osbourne Jim Simmons de Kiss también tuvo su propio reality show con su familia y así o sea y el reality show en Estados Unidos es ¿quieres generar más lana? ábrenos la puerta de tu casa ábrenos la puerta de tu vida creamos la historia lo hacemos vámonos imagínense cuántos o sea cuántos de ustedes ahorita nos estarán diciendo híjole esa hija de Ozzy es una tarada o sea cuántos millones no le representaba para ella de dinero y ella dijo ahí me tienes sin cuidado mis papás son los famosos principalmente mi papá mi mamá también por toda la cuestión de la representación del artista y de todo lo que ha hecho Sharon Osbourne por su lado que en gran parte se deriva de este morbo que se levantó y como la gente la conoció por el reality show pero la hija dijo ni madre yo a eso no le entro bien por ella mal por ella quién sabe pero ahí está entonces vean por un lado los reality shows que es lo nuevo entre comillas esta cuestión de generar el morbo con la gente pero ya que estábamos hablando de Ozzy y de Jim Simmons independientemente de que les haya o te guste o no te guste o les gustara o no les gustara Ozzy Osbourne y yo aquí lo confieso yo si iría sin importar ya el estado prácticamente decrépito en el que se encuentra Ozzy Osbourne pero cuantos no habrán ido a un concierto o irían a un concierto de Ozzy Osbourne para ver si es cierto que muerden murciélagos y les arrancan la cabeza rumor mentira es una anécdota totalmente cierta y de hecho la anécdota todavía va a más en los conciertos de Ozzy Osbourne salían murciélagos él atrapaba a uno le mordía arrancaba la cabeza y se llenaba de sangre y la gente estaba totalmente espantada de que como era posible que Ozzy en el escenario mordía murciélagos y les arrancaba la cabeza parte de generar leyendas urbanas que generan morbo para vender más y que se hable tanto en la prensa como boletos etcétera pero la anécdota aquí es que en un concierto alguien le avienta a Ozzy un murciélago de verdad Ozzy Osbourne cree que es de los de plástico de los de utilería que él tenía para el show le muerde la cabeza y se la arranca tuvo que ser trasladado al hospital al final para ver si no había tenido rabia a tener absolutamente todos los cuidados de cualquier enfermedad que podría haber transmitido ese murciélago pero al final del camino morbo por vender un concierto Kiss los reyes de la mercadotecnia los reyes de la publicidad historias alrededor del Kiss hay muchísimas pero basados en lo mismo que dije al principio de no abrir y que te genera esta intención de quererlo hacer Kiss basado en la frase si los papás lo odian los hijos lo amarán se pusieron a hacer todo tipo de estrategias para justamente llegarles a los niños que los papás lo prohibieran y por ende el escuincle el joven lo consumiera los reyes de la mercadotecnia y la publicidad la más reconocida en este aspecto digo hay muchísimas ahorita voy a entrar al tema que seguramente muchos de ustedes que conocen están pensando en él que tiene que ver con las canciones tocadas al revés y los mensajes subliminales o diabólicos o satánicos como le quieran decir pero la anécdota que más se recuerda de Kiss en este aspecto que levantó muchísimo morbo es que dieron a conocer o sacaron la historia de que tanto para la portada de uno de sus discos pero principalmente cuando lanzaron el cómic Kiss lanzó un cómic también subiéndose a la tendencia y a la popularidad de los años 70 con los cómics no digo que actualmente no sea popular ni famoso el consumo de los cómics pero en los 70 lanzan el cómic y se avientan la puntada de decir que la tinta roja con la cual está coloreado el cómic tiene sangre de Kiss ellos se toman la foto echan sangre en la en la tinta pero eso fueron cinco gotas de sangre de cada uno en la tinta roja pero todo el morbo se creó en que la tinta roja era pura sangre de los integrantes de Kiss mencioné ahorita el tocar los discos al revés me río también porque la realidad es que es una jalada si ustedes ponen un disco al revés y quieren intentar oír lo que quieran oír lo va a decir o sea imagínense el trabajo de producción ahora viene aquí denme el beneficio de la duda por más que lo he investigado y lo he intentado comprobar yo no he llegado a ese punto si alguno de ustedes sí por favor comentenme nos ponemos en contacto hacemos un episodio especial y lo mostramos ok se lo enseñamos a la gente pero imagínense el trabajo de producción de querer decir una frase negativa para luego tener que crear las palabras contrarias para que lo diga y que tú al oírlo al derecho por decirlo de alguna manera al escucharlo bien dentro de una canción que lleve estrofas párrafos y toda ese orden que compone una canción imagínense el trabajar de estar pensando y más en los setentas porque ahorita a lo mejor una computadora te lo hace en tres segundos pero en los setentas ochentas noventa tratarlo de hacer a propósito para meter un mensaje subliminal por tocarlo al revés o sea porque aparte ¿en qué cabeza cabe? evidentemente no hubo un ocioso que tocara las canciones al revés y lo haya descubierto evidentemente es una estrategia comercial que salió directamente ya sea de la disquera del artista propio o de la gente cercana a ellos para hacer que se vendiera ese es el chiste las ventas entonces repito ejemplos hay muchísimos este el caso de Stairway to Heaven de Led Zeppelin por ejemplo Hotel California de The Eagles la de Empty Spaces de Pink Floyd y así nos podemos seguir hay muchísimas canciones que supuestamente si las tocas al revés dan mensajes y por lo general son relacionados con cuestiones oscuras con cuestiones del infierno ¿ok? también pueden haber sido creadas por mamás o grupos muy conservadores que iban en contra de estos grupos o sea imagínense también sitúense en la época la forma de educación la forma como estaba constituida la sociedad de que venían los papás de esos jóvenes de escuchar no obstante que también hubieron artistas que levantaron evidentemente ese deseo o esa atención a los jóvenes pero siempre ha sido el mismo modelo hoy por hoy ¿cuántos papás no hay espantados con el reggaetón? independientemente de que no saben hablar independientemente de que no saben componer las letras que tienen realmente espantan pero tú prohíbele a tu hijo o a tu hija que no escuche reggaetón te tengo noticias se va a volver en el hola fan número uno de ese género mejor edúcalo enséñale que existen los Beatles enséñale que existen los Rolling Stones enséñale que existe cualquier otro tipo de música es más también Kiss no importa ¿qué? perdón Dua Lipa también Dua Lipa Ariana Graza que escuchen más música y que se den cuenta realmente de lo que es la música el reggaetón no es música pero las letras son una reverenda mentada de madre ¿ok? a nadie le gusta estar escuchando lo que están escuchando y menos que una niña de 14, 15, 13 años las esté cantando y bailando en redes sociales sin ni siquiera entender lo que está diciendo entonces son cosas totalmente distintas en los 70 era lo mismo y no dudo que hubiera grupos conservadores que al ir en contra de estos grupos si los hacían quemar discos y hacían huelgas y todos quemaban los discos de los artistas y las mamás principalmente de ultraderecha y de la vela perpetua quemaban todos los discos y merchandising de los grupos que les gustaban a sus hijos pero no lograron otra cosa más que que el joven de esa época tuviera más arraigo porque muchas veces por el morbo de lo que estábamos diciendo ahora en México si quieren ver algo así que genera muchísimo morbo y que ya que estamos hablando de tocar los discos al revés es el caso de Gloria Trevi el único disco que por lo menos yo tengo registro ya sea de rock pop o música de un artista mexicano es el de Gloria Trevi pero que casualidad que el mensaje que se escuchaba en el disco de Gloria Trevi si lo tocabas al revés era por eso deben obedecer deben obedecer deben obedecer seguramente muchos que me están escuchando lo escucharon yo si lo escuché yo si lo hice pero que casualidad no Gloria Trevi Sergio Andrade todo el relajito que tampoco me interesa y sé que ahorita está otra vez abierto el caso y que se está viendo si son culpables o no pero independientemente de lo que pase suceda y me tiene sin cuidado lo que suceda con cada uno de esos integrantes de ese de esos actos que yo no es por decir si sí o si no pero cuando el río suena agua lleva entonces yo ahí nada más con eso me baso pero qué casualidad que avientan ese rumor cuando está todo este relajo y aparte resulta que el mensaje es deben obedecer cuando tenía un grupo de mujeres cautivas que tenían que obedecer hacer y demás no ahí también hay cosas que evidentemente y hoy por hoy nos dicen que es todo planeado por qué lado quién sabe pero es totalmente planeado para seguir vendiendo discos para seguir vendiendo películas y que todo siga el mismo el mismo rumbo comercial generando dinero para todos dije películas donde más hay mensajes subliminales además de la música y más que mensajes subliminales el morbo me gusta hablarles a ustedes como audiencia que en su mayoría evidentemente pertenecemos a la misma generación pero les voy a hablar de una película que a lo mejor muy pocos de ustedes recuerdan la película del cuervo en la cual salía Brandon Lee Brandon Lee hijo de Bruce Lee que también pasa a mejor vida Bruce Lee durante una filmación de una película pero su hijo Brandon Lee también ha sido también bueno para las artes marciales sigue con este tipo de legado o de este actividad sigue con este tipo de legado de su papá y también es actor y entra a hacer esta película el chiste la película independientemente que es un tipo superhéroe más tipo vengador oscuro y demás la película seguramente iba a ser un pues nadie puede decir si iba a ser un éxito o no porque no tenemos la bola de cristal pero probablemente iba a tener una buena aceptación dentro de la gente pero no iba a pasar a mayores con esa película ¿dónde viene el boom y dónde viene el trancaso y dónde viene la gran ayuda del tema que nos atañe hoy que es el morbo en que Brandon Lee filmando una escena en la cual que le tienen que disparar resulta que lo hacen pero en este caso el arma estaba cargada y Brandon Lee queda ahí pero además la escena que queda en la película es la escena real eso es lo que nos dijeron no sabemos si sea la escena real o no yo toda la vida desde que salió la película lo he creído porque eso fue lo que dijeron lo hicieron y vi la película muchos de nosotros vimos la película y ahí está la escena pero justamente eso hizo que fuera de las películas más vistas ese año tuvo un éxito superior a lo que la propia productora había planteado ¿por qué? por el morbo de la noticia de lo que había de lo que había sucedido otra película que tuvo una gran campaña aquí principalmente de publicidad pero que fue echando mano y haciendo alusión al morbo es The Blair Witch Project el proyecto de la bruja de Blair siempre la vendieron como un documental producto de una cámara de video que se encontraron abandonada en un bosque hasta ahí fue ok de unos estudiantes que habían ido a hacer un proyecto justamente para ver si podían cazar este tipo de actividad paranormal que se presentaba pero que nadie sabe qué pasó con ellos y que lo único que existía era todo el reel de la cámara de video y que la persona que se lo encontró lo llevó a una productora lo hicieron y lo dieron a conocer les podría contar el final y todo lo que pasa véanla es interesante como proyecto también sitúense en 1999 para las generaciones más chicas que no la han visto sitúense en 1999 no redes sociales la información no camina tan rápido o no fluye tan rápido todo es a través de programas de televisión periódicos también si son gustosos de la publicidad échenle un ojo a cómo se realizó toda la campaña que fue padrísima fue espectacular y por eso también tuvo el éxito que tuvo pero el verdadero éxito de la bruja de Blair Witch de Blair Witch Project fue el morbo podría también mencionar a Disney pero yo creo que Disney se tendría que cocinar aparte con un capítulo solito todas las películas de Disney todas hay quejas comentarios este estudios tesis teorías con toda la bola de mensajes subliminales siendo el más famoso por ejemplo el del Rey León que aparece la palabra sex como en humo también está el de la portada original de la sirenita con una piedra que tiene forma de lo que se están imaginando o bien por ejemplo en una escena de Bernardo y Bianca que también hay un cuadro atrás que simula la silueta desnuda femenina etcétera 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 pero bueno ahorita ya nos estaríamos alargando muchísimo si le entramos al rollo de Disney pero también hay muchísimo morbo en torno a las películas de Disney que más que morbo son mensajes subliminales pero que generan el morbo si no te diste cuenta oye viste que en la película el Rey León pasa esto y esto y esto no hombre como crees o leí que fíjate que me dijeron que esto pasa que están haciendo que todos corras que están haciendo que todos corramos a volverla a ver para checar si es cierto lo que nos dijeron ya que seguimos con el morbo las bioseries porque es tanto el éxito de las bioseries porque nos van a contar y fíjense siempre lo anuncian la historia en la que se contará lo que nadie conoce la historia que contará todos los cabos que quedaron sueltos de esta historia y evidentemente como son bioseries de personas famosas conocidas que sabemos que hubo algún suceso ahí metido no importa que se llame Luis Miguel no importa que se llame Pedro Infante no importa que se llame Paco Stanley y así nos podemos seguir todos tuvieron un suceso en sus carreras que los marcó y siempre quedaron cabos sueltos siempre quedó una historia suelta a nivel popular a nivel conocimiento popular pero resulta que en esta bioserie te vamos a contar lo que nadie sabe ay wey y al final del camino a la vez tampoco te contaron tampoco lo hicieron pero el morbo hizo que la vieras a lo mejor puede haber por ahí unos testimoniales de gente que dice si sí es cierto no es cierto pero la verdad es que nunca vamos a saber qué pasó en realidad en ninguna de esas bioseries bien fíjense el morbo como efecto para vender ya se la saben si se dedican a esto utilícenlo si en algún momento quieres vender más también puedes echar mano y lo peor de todo nos guste o no nos guste todos somos una bola de morbosos yo soy Víctor Gordoa Fernández sigan en mis redes sociales como Víctor Gordoa F de igual forma sigan a Rock and Gold escúchenlo denle like y compártanlo nos vemos la próxima semana la próxima Gracias por ver el video.